muy buenas a todos lo primero y como siempre dan las gracias a todos mis suscriptores a todo el mundo que ve y comenta mi canal bueno como bien sabéis tengo un compresor que el pobrecito me ha durado 10 años 10 11 y ya está para jubilarse pues el héroe berlín nos ha mandado uno así que vamos a hacer el desempaquetado y vemos qué tal bueno el compresor este en este caso es de 50 litros tiene un flujo de aire de 205 litros por minuto y cuenta con dos caballos y medio viene suministrado el aceite que hay que echar a más que viene la verdad muy bien explicado aquí en esto nos pone que controlemos el nivel de aceite antes de arrancarle y cambiemos el tapón y en el aceite pues nos pone por favor venía de aceite antes de arrancar el compresor de aire la cantidad de aceite tiene que llegar al punto rojo del visor o sea la verdad que bastante claro y bastante sencillo punto rojo está aquí cosas que yo he visto que está muy bien tiene dos salidas vale que la verdad que está súper bien porque hay veces que estás grabando y estás clavando pues de esta manera tiene dos salidas tiene hasta 8 bares de presión la verdad que está muy bien algo que yo cambiaría hubiera mejorado las ruedas de las ruedas la verdad son un poquito regulares tirando a malas no sé yo lo habría puesto unas ruedas viendo el peso que tiene el compresor yo lo habría puesto unas ruedas de goma y tampoco habría supuesto algo más y la verdad que lo veo bastante bueno bueno que no se puedo decir la verdad que vamos a armarlo porque viene el tubo de escape por un lado las patas estamos cosas muy sencillas sí es cierto que no puedo decir que el compresor es buenísimo porque todavía no le he usado pero también es cierto que he tenido todo de la misma marca y me ha durado 11 años o sea y me costó 60 euros creo que el más económico y el más barato que había en su momento para un uso de bricolaje vale que es para lo que está enfocado este compresor sé que muchos muchos de vosotros diréis que la marca de éste eres muy mala pero bueno la marca de éste no siempre es mala ese no hay una herramienta mala sino un uso inadecuado lo que está claro que la herramienta de éste la fabrica alguien y ese alguien no va a ser por ahí un mindundi o sea una empresa grande le hará los compresores a en este caso al héroe y merlin y yo puedo decir desde la base de mi experiencia con el otro que a mí me ha salido bueno la verdad que hasta el día de hoy todavía un día que tengo herramienta de la marca de éste me ha salido buena entonces no puedo decir de momento lo contrario en el momento que me salga malo lo diré y en cuanto a esto pues yo digo que yo de momento lo único que le veo negativo cuando acabe de montarlo pues tengo que decir que hay alguna cosa más pero de momento las ruedas son bastante bastante pobres digamos pero con lo demás todo viene bastante bien explicado y ya está vamos a armarlo y vamos a probarlo a ver qué tal algo súper importante a la hora de adquirir nuestro compresor que tendremos que tener en cuenta es para qué lo vamos a utilizar vale no lo mismo una persona que se vaya a dedicar exclusivamente a utilizarlo con una agrapadora tiene una persona que vaya a estar constantemente pintando con él porque porque el flujo de aire va a ser mayor cuando esté pintando vale la pistola demanda mucho aire y el compresor a lo mejor no está apropiado para ese uso eso no quiere decir que no puedas ponerte un día a pintar una puerta una reja o cualquier cosa vale pero en ese caso necesitarías un compresor de correa por ejemplo vale o con doble pistón para que cargue más deprisa este la verdad es de 50 litros es bastante grande y muchas veces a lo mejor no hay tanta diferencia de 1 de 25 a 1 de 50 entonces a lo mejor tú le vas a utilizar para clavar y poco más pero a lo mejor hay una diferencia de 20 euros por deciros algo y después voy a cogerme uno más grande vale tampoco pasa nada yo creo que es algo bastante a tener en cuenta y bastante importante porque si compras un compresor pequeño para lo que tú vas a realmente demandar se te va a quedar pequeño y vas a tener que gastarte el doble porque va a tener que comprar otro y el que has comprado no te va a valer bueno ya está totalmente cargado he puesto en una de las tomas una manguera azul y en otras las tomas una manguera negra vale tengo que deciros que esta herramienta la tengo ya hace mucho tiempo y no me la habéis visto usar porque el otro compresor no daba caudal para ello este no sé si la soportará porque la verdad que esto requiere muchísimo aire mayormente con lo que lo vamos a utilizar pues es con clavadoras y cositas así vale con la llave de impacto el otro si le he utilizado y la verdad que bueno no no va nada mal ahora queda bastante bien le he apagado para que no esté hablando y salte de repente y no os enteréis de nada entonces la verdad que yo lo noto que va bastante más fuerte que el otro y tiene 115 psi gira eh porque le he intentado agarrar y me he quemado la verdad que va bastante bien bueno estos son clavos del 5 y bueno me voy a poner aquí en un lateral para no cargarme la mesa pues la verdad que va bastante bien la verdad que no se que más deciros porque el uso real es cuando lo vais usando en el tiempo pero la verdad que lo que me salió bastante bastante bueno para el uso que yo le doy es un uso de bricolaje ahora que funciona tanto una manguera como otra van bastante bueno ya me imagino que habría saltado porque ya está en 6 y estaba antes en 8 pero bueno automáticamente el compresor se va recuperando tampoco es muy normal utilizar dos herramientas que consuman tantísimo aire así que y bueno esto es lo que os he querido mostrar la verdad que lo vamos a usar igual que hemos estado usando el otro no es una herramienta que se use en todos los proyectos porque no siendo proyectos de carpintería y cositas así que podamos clavar y demás pues no es una herramienta que la estamos usando de continuo porque hay herramientas tanto lijadoras hay muchas clases de herramientas para compresor pero la verdad que teniendo las eléctricas o de batería pues es mucho más cómodo y menos ruido eso porque compresor hace bastante ruido y tampoco pues está todavía funcionando con él pero la verdad que no sé lo vais a ver es a modo de datos espero que os haya gustado el vídeo si es así darle al like compártelo suscríbete buen fin de semana y un vídeo a ver con las de chicos hasta pronto